mis queridos amigos de MyParaCoreLab sean ustedes bienvenidos vamos a hacer este video express para enseñarles una manera nueva de poder hacer cuatro núcleos para nuestro tejido prepárense lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestra aguja sobre la preparación que ya tenemos hecha y si no saben cómo hacerla por favor vayan a cuestiones básicas ahí está cómo hacer nuestra preparación de nuestro doble amarre de vaca o nuestro double cow hitch y vamos a pasar nuestra aguja para hacer nuestro primer núcleo doble y vamos a hacer acto seguido lo mismo vamos a requerir obviamente de nuestra aguja es importante que conozcan esta preparación va a quedar igual en cuestiones básicas para ustedes porque estamos preparando nuestro siguiente proyecto de paracord bien y esta es una forma también bonita y simple de hacer cuatro núcleos cuando queramos hacer una pulsera más gruesa bien como pueden ver estamos ya pasando por el otro anillo de nuestro amarre de vaca doble que les repito está en cuestiones básicas si no saben hacerlo y listo bien espero que esto les haya funcionado y que bueno les sirva para hacer muchos otros proyectos aprendan lo porque lo vamos a usar en siguientes sesiones muchas gracias por vernos esto fue my para colar